La noche de este sábado 9 de septiembre, el municipio Gran Sabana se tituló campeón del segundo campeonato estadal de bolas criollas, adulto en la categoría masculino. El juego final contó con la asistencia del ciudadano alcalde del municipio Gran Sabana, Manuel de Jesús Valles, también estuvo presente el director de deportes del municipio Gran Sabana, Marcos Santo Anastasio, igualmente el presidente de la asociación de bolas criollas del estado Bolívar, Luis Salazar, y la secretaria general de la Federación Venezolana de Bolas Criollas, Marjolis González. La asociación de bolas criollas. y meta del estado Bolívar, proclama campeones absolutos del segundo campeonato estadal, masculino y femenino de bolas criollas, al municipio Gran Sabana. ¡Gracias! 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 Pueron que el�로 de baras criollas deuanamos, las ch tristeou un�� criollas, el estado Bolívar, del próximo campeonato nacional, inmigras y James Criollas. ¡Gracias! esta información usted la podrá ver mañana en nuestro canal el petrolero tv y a través de nuestro diario el petrolero digital igualmente estaremos en galaxy 90.7 fm la emisora líder en deportes en toda santaherena de guayrén de santaherena de guayrén para toda venezuela y el mundo les reportó moisés haray para el petrolero tv